Música Pasadolistas, como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Lo prometido es deuda, les traigo el dia de hoy mi version de el mazo Dark Lord Los señores oscuros ya regresaron con la limitación a 1 de Itchel Quisiera, de verdad quisiera que este deck estuviese libre ya que es uno de mis mazos favoritos Eso si, tiene turnos no tan largos pero puede extender los duelos infinitamente Incluso si sabes jugar Dark Lord nunca te quedas sin cartas Siempre tienes como reciclar tus recursos Y aunque este deck tenga 3 cartas en la Valnist Estoy más que seguro que lo vamos a ver en PvP Así que vamos a revisar cuáles son las cartas que llevo chicos Muy bien chicos, ya me encuentro en el editor de deck Las cartas que llevamos son una copia de Señor Oscura Itchel Una copia de Señor Oscuro Deseo Un Supervia, dos copias de Nasten y dos copias de Tezcatlipoca Jugamos una copia del Señor Oscuro Amdus y dos copias de Yukovac Tres Tifón del Espacio Místico que puedes sustituir por el Ciclón del Cosmos Si es que así lo deseas no hay ningún problema ya que el Ciclón del Cosmos también se encuentra libre actualmente Tres copias del Destierro de los Señores Oscuros Esta carta es super indispensable Es tu magia buscadora, la necesitas a tres de ley Una copia también de Valhalla, el Señor de los Caídos En la parte derecha de la pantalla seguramente ven la versión con doble Valhalla Pero quité una copia porque muchas veces es Brick Si no la sacas, esta magia en primer turno Prácticamente ya no te sirve para nada Ya que el efecto dice que una vez por turno puedes invocar de modos especiales de tu mano Un monstruo de tipo Hada Pero no debes controlar monstruos para activar y resolver este efecto Jugamos también un contacto del Señor Oscuro y una copia del Bendito Señor Oscuro El Extradec se compone por EXI de rango 7 genéricos Y también por links genéricos Los que tengas realmente no lo vas a utilizar el Extradec O es super super raro que llegues a utilizar el Extradec A menos que el rival te haya negado los efectos de varios monstruos O que no puedan atacar Es justo cuando vas a requerir el Deck Extra Si no, créanme que no lo vas a necesitar Ahora bien, ¿qué es lo que hace este Deck? Para los que no sepan de qué va, no sepan cómo jugarlo Es muy simple Ychel y todos los monstruos Dark Lord Bueno, no todos Solamente Ychel, Nasten, Tezcatlipoca y Amdus Tienen el efecto de que una vez por turno Puedes pagar mil puntos de vida Esto durante el turno de cualquier jugador Puedes pagar mil puntos de vida Después seleccionar una magia o trampa Señor Oscuro en el cementerio Aplicas el efecto de esa magia o trampa Y después barajas ese objetivo al Deck Además solo puedes usar cada efecto De cada uno de los monstruos mencionados Una vez por turno Deseo se puede invocar de manera normal Sacrificando un monstruo tipo Hada Es el único Dark Lord que no se puede invocar de manera especial Y además una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo que controla a tu adversario Esta carta pierde exactamente mil puntos de ataque Y si lo hace Manda ese objetivo al cementerio O sea, manda al cementerio sin destruir Y eso está muy bien Si selecciona Pero, bueno No es cierto, es verdad No selecciona No sé si selecciona Ya no sé ni qué estoy diciendo Si manda al objetivo al cementerio Seleccionando Pero muy importante Como no lo destruye No activa los efectos de los monstruos Que sean destruidos Y como también puede mandar monstruos boca abajo No activa efectos de monstruos de volteo ¿Qué más? Tenemos a Yukovac Que cuando es invocado de modo normal o especial Puedes mandar al cementerio una carta Señor Oscuro desde el Deck Esto te va a servir para generar cementerio Este Deck normalmente necesita al destierro en cementerio Al contacto y al bendito Señor Oscuro Todas las cartas que digan Señor Oscuro en su nombre Te las vas a poder añadir gracias al destierro Prácticamente todo el Deck Excepto los tifones Valhalla y el techo de agujas Y obviamente tampoco la misma magia De ahí en fuera Todos los monstruos Te los vas a poder agregar Y también la trampa Y el contacto del Señor Oscuro Con el contacto vas a revivir un monstruo En posición de defensa Y con el bendito Señor Oscuro Niegas efecto de un monstruo del rival O de tus propios monstruos Sin seleccionar Eso es muy importante Puedes negar efectos de cosito Que impide selección Puedes negar el efecto de la bailarina de la luna luz Puedes negar el efecto de muchísimos monstruos O de prácticamente cualquier monstruo Sin seleccionar Solamente los monstruos que digan Que no son afectados por efectos de cartas Tanto tuyas o en general Esos monstruos no les vas a poder negar los efectos Y puedes estar reciclando Con este Deck prácticamente nunca te quedas sin cartas ¿Qué cambios, qué sustituciones pueden hacer? Bueno ya les dije Lo indispensable Si no tienen tifones Metan sí o sí los ciclones O también el libro de la luna Puede ser una carta a considerar No me gusta tanto el libro de la luna Entorpece Siento que en este Deck entorpece las jugadas Porque si tiene negaciones Puedes negar si quieres Hasta dos veces por turno Antes se podía negar hasta más Con más copias del bendito Pero actualmente Solo puedes negar hasta dos veces por turno Entonces chicos No hay mejor explicación Que dejarlos con las partidas Así que vamos a darle No sin antes recordarles Que si les gusta este tipo de contenido Me apoyan muchísimo Suscribiéndose al canal Y ahora sí vamos a las partidas En vivo Y ahora sí vamos A comenzar Con las partidas Vamos Contra un Maric No Paradox Paradox También tiene la habilidad Como la habíamos mencionado Nos toca el segundo Paradox A 22 cartas Con 6 de Deck Extra ¿Serán maléficos? Pueden ser maléficos Hay personajes Que realmente es muy difícil Adivinar Que te están jugando Antes de empezar Obviamente Y hay personajes Que es súper obvio Como cuando te jugaban A los Salaman Con Soul Burner Pues ya sabías Que eran Salaman Lo mismo con Playmaker Pueden ser C-Verso O pueden ser Warcalis Y con Paradox Pueden ser Los Maliciosos Los maléficos Ok Abrió Brick Tifonazo Se siente activable Su Su carta colocada Ah Juicio mental Ok Tiramos Tezcatlipoca Robamos Dos cartas Me parece Excelente Tenemos por acá El contacto Vamos a invocar De modo especial Al Tezcat Activamos El efecto De Tezcat Pagamos Mil Contacto Revivimos Ychel Activamos Compensación Tiramos Yuko Back Bajamos A Deseo Una vez por turno Puedes seleccionar Monstruo Que controle Tu adversario Esta carta Pierde Mil Y si lo haces Manda ese Monstruo Al cementerio Que más Tenemos Por acá Tenemos La posibilidad De activar Puedo ganar Podemos ganar Claro que si Vean nada más Lo que juegan Los Dark Lords Lo que juegan Señores Y tengo negación Para el siguiente Turno Para el turno Del rival Lo que juegan Los Dark Lords Vean nada más Que chulada Amimir Paradox Y sus maliciosos Bien Vamos a continuar Vamos contra un Brazuca Yami Yugi Versus Yami Bakura Pelea de Yamis Solamente Falta Que saquen A Yami Kaiba Que una mano Buena Una mano Bastante decente Puedo bajar Nasten Puedo bajar Yukovac Y empezar a buscar O a negar Depende Lo que necesite Les digo En tu primer turno El Valhalla Si te sirve Primera mano Primer turno Te sirve Esto es Ah Legado mundial No Me caballero Todos los monstruos Me caballero En el campo Ganan 300 De ataque De defensa Una vez por turno Puedes descartar Un monstruo Me caballero O una carta Legado mundial Roba una carta Puedes traer 8 monstruos Me caballero Con hombres Diferentes En tu cementerio Y o boca arriba En tu campo Manda Al cementerio Toda la mano Y el deck Extra De tu adversario Ok Esto lo veo Funcito ¿No? Armadura Sakuretsu Con esta carta Es activada Puedes seleccionar A tus monstruos Me caballero Desterrado Señádel A tu mano Ah si Vamos a activar Eso Para destruir La continua Y tenemos Valhalla El salón De los caídos Bajamos A Nasten Bajamos A Ukovac Efecto De Ukovac Tiramos El destierro De los señores Oscuros Activamos El efecto De Nasten Pagamos Mil Nos traemos La trampa Para empezar A negar En turno Del rival Esta es una Versión Super Free to play De los De los Poderosísimos Megknight Porque Que yo sepa Los Megknight No juegan El campo Pero bueno Ya conseguimos Bastante Ventaja El rival Dejo Cuatro cartas En el campo Solamente Tiene Una Puedes Puedes Desterrar Ocho Monstruos Megcaballero Ocho Monstruos Megcaballero Ok Activamos El bendito A mimir Negamos Efectos Nos subimos Vida Si se quiere Estampar Está bien Ok Activamos Nasten Nos traemos El destierro Con el destierro El contacto Se estampan Pum De acuerdo Y como no tengo Monstruos Si robo Un camionzote Lo puedo bajar Ok Robé Vamos a activar Esto Bien Bastante bien Creo que ya ganamos Creo Que ya ganamos Vamos Si Vamos a hacer Esto Para ganar En este turno Activamos Contacto Nasten Efecto De Nasten Copiamos El contacto Yukovac Efecto De Yukovac Activa Efecto Tiramos Superbia No he hecho Normal Summon Y deseo Se puede invocar Solamente Tributando El monstruo Hada Pegamos Se acabo Gracias Por participar Me caballero Pero los Darklords Siguen estando Bastante Guapos Venga Chicos Tercer Partida Vamos Contra Un Aleman Antinomy Versus Yami Bakura Pueden ser TG Dije Si me toca Primero Puedo hacer Algo No Y aparte Esta mano Es mala Esta mano Es malita Ah ok Estamos contra Los nobles Me sirve Me sirve Me sirve Estamos contra Los nobles Durante Tu main phase Puedes mostrar Tres Armas Nobles En tu deck Acerca tu adversidad Añada una A tu mano Eliges una Al azar Y mandas El resto Al cementerio Tarta Tifón Vamos a activar El tifón De una vez No Pero es que No puedo hacer Nada Con esta mano No puedo hacer Nada Con esta mano No tengo Ni una magia Ni una trampa Nada 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 Mira Puedo tirar Amdus Y puedo tirar Supervia Si el monstruo Que puedo Batallar Con el monstruo De la adversidad Si No No puedo hacer Nada Solo rezar Que no me Que no me haga Optekar En su turno Que lo veo Poco probable Osea Lo veo muy probable Que el me gane Pero Es que Cuatro camionzones Cuatro camionzones Sin magias Difícil Bueno Si tiene una magia El tifón Y acá Se puede equipar La reina Desde el cementerio Y además Tiene el efecto De la trampa Y equipándose A la reina Puede invocar De modo especial Desde el teco Monstruo noble Caballero En posición De defensa Y seguir buscando No pues Esta partida GG Por el brick Un brick Terrible Venga Muchachos Cuarta partida Dos victorias Una derrota Vamos contra El buen Yami Yugi Nos toca Segundo Ok Si les digo Que sin Sin las magias Fíjense Aquí Aquí abrí Bastante bien Pero sin las magias El deck Pierde mucha Consistencia Muchísima Porque a pesar De que Nasten Se puede invocar De modo especial Deseo no Supervia Desde la mano Tampoco Tezcatlipoca Menos Amdus No se diga Monstruos Para invocar De manera Normal Sin sacrificio Solamente Yukovac Ok Decider Que es esto Activa el efecto De Decider Coloca Dos cartas O una Una sola Carta Y listo Mira Tengo Supervia No puedo Bajar A Supervia Pensé Que solo Con el Tesca Pensé Que Supervia No No le puedo Pegar Es verdad Por el Efecto De Decider Que Ningún Monstruo De nivel 6 O mayor No puede Seleccionar Esta carta Para ataques Es verdad Si de hecho Esta carta Era buen Counter Afortunadamente Después salió Deseo Y listo Ok Estoy pensando Que es un De que es tal Llámenme Loco Pero estoy Pensando Que es un Deck Estalero No veo El por qué Llevar Dos Deciders A rebelión Oscura Ok Voy a dejar Que desacople Y en cuanto Desacople El bendito Señor Oscuro Igual ya está Mando a Supervia No No, no voy a Mandar a Supervia Si voy a mandar A Tesca Tezca Le negamos Los efectos Más Dos Quinientos No me pasas Grave error Del rival Grave error Del rival Kyukovac Tenemos Tezcatlipoca Tenemos Yukovac Que active El efecto Tiramos El destierro Y vamos a pegar A ver si me deja No Que les dije Tiene Algo Tiene algo Activable Tiene algo Activable Puede ser Tanto De la mano Pared De disrupción Que rico La verdad Es que Parece que El rival Sabía que Iba Con Darklord Está jugando Puras Cartas Counter A los Darklords Ya Vimos A Decider Acabamos De ver La wall Of disruption Lo bueno Es que Tenía Demasiada Vida Demasiada Vida Gracias A eso Pude Sobrevivir Vamos Vamos a Activar El Contacto A ver Si Destruye Supervia Ojalá No creo Pero Ojalá Que les dije Esto era Un deck Estal Fijo 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 Un deck Estalero Bien Destruye Al que Quería Que Destruyera A Supervia 1400 Estal Media Ensalada Medio Todo El Contacto Muy Bien Bien Excelente Contacto Supervia Efecto Supervia Tezcatlipoca Y Tengo Para Revivir Tengo Para Buscar Tengo Para Negar A ver Vamos a Ver Creo Que si Le puedo Ganar No puede Ser Destruida Mira Son 1400 Si Si Le Ganó Quiero Quiero Ver Si No Trae Esfera Curio No Pero Le Puedo Ganar Así Después De Todo Su Monstruo Terminó Siendo Su Perdición Bye Bye Muy bien Chicos Vamos A la Última Partida Partida Que debe De ser Épica Para Despedir Este Video Como Se Debe Y Recuerden Chicos Suscribirse Al Canal Estamos A Prácticamente Nada De Llegar A Los 40 Mil Suscriptores Así Que Me Apoyan Demasiado Si Se Suscriben Se Vienen Cosas Muy Interesantes Este Mes Cargadito De Muchas Secciones Nuevas De Muchos Videos De Muchos Tops Mucho Contenido De Calidad Estamos Contra Ice Barrier Normal Summon De Develador De La Barrera De Hielo Descarta Una Carta E Invoca Un Tuner Desde El Desde El Deck Activa La Habilidad Territorio De Tlacuaches Vuelve A Sus Monstruos De Nivel 4 Ahora Puede Hacer Un Un Sincro Level 4 Perdón Un Sincro Level 8 O Un Exit De Rango 4 Esto Es El Tejedor De La Esperanza Creo Que Esto Es Ganable Chicos Ni Siquiera Me Dejo Carta Set Val Jala El Señor De Los Caídos Tenemos Por Acá Ah Yukovac Puedo Traerme Cualquier Cosa A ver Me voy A traer Aichel Y me La Voy A Jugar Bien Me La Jugué Muy Bien De Hecho De Hecho Me La Jugué Bastante Bien Y Creo Que Me Va A Salir La Jugada Creo Que Me Va A Salir La Juga Jajaja Wow Siguen Dando Mucha Pelea Los Los Dark Lord Siguen Dando Muchísima Pelea Señores Y si Si me Sorprenden Estamos Hablando De Un Deck Bastante Tocado Activamos La Skill Ojito Que Mi Normal Sumo No La Hice Y Spame Spame Monstruos De Locos Efecto De Deseo Doble Tifón Y A Pegar Se Acabó Les Dije Que Cerrábamos Épicamente Y Vamos A Cerrar Épicamente Gracias Chicos Por Quedarse Hasta La Parte Final Del Video Recuerden Que Si Les Gusto Apoyan Muchísimo Dejando Su Buen Like Díganme En los Comentarios Que Opinan De Este Deck Piensan Jugarlo Lo Utilizaron En Algún Momento Sin Nada Más Que Decir Chicos Por El Momento Me Despido Nos Vemos En Un Próximo Video Hasta Hasta La Próxima